La técnica de reconocimiento digital de un rostro ya es una realidad, pero ¿cuál es la tecnología que permite a una computadora identificar a una persona por sus características faciales? Para reconocer un rostro, un algoritmo usa 16.000 puntos de referencia, y lo mejor del sistema es que permite escanear millones de rostros en tiempo real y compararlos con una base de datos. Todo esto puede ser hecho simplemente con un teléfono inteligente, y en el futuro un policía podrá incluso identificar sospechosos con una cámara en sus gafas especiales. Los propulsores de esta tecnología aseguran que podría haber evitado tal vez ataques como el de las Torres Gemelas en Nueva York, ya que había grabaciones de los autores del atentado en aeropuertos y estos individuos ya estaban registrados en bases de datos. Pero aún hay problemas con esta tecnología. Requiere una imagen de frente de buena calidad para hacer una comparación, y esto puede ser un obstáculo cuando lo único que existe de un sospechoso son grabaciones de cámaras de seguridad. Para resolver el problema, el reconocimiento facial podría ser combinado con otras técnicas. Imaginen que en el futuro se use tanto el reconocimiento facial como el del iris, el lóbulo de la oreja y la manera que alguien camina, y todo se utiliza en forma conjunta. Si el reconocimiento facial dice, es Spencer, y la forma de caminar también, no hay dudas de que es Spencer. Hacia eso vamos. Otro potencial problema, según sus críticos, es que el reconocimiento facial permitirá que seamos identificados en todo momento, por lo que será cada vez más difícil en el futuro proteger nuestra privacidad. ¡Gracias! 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 Gracias.